Corazóncines, hoy vamos a hacer unas ricas paletas de sandía Vamos a ir reservando todos los ingredientes Corazóncines, aquí está el chamoy Las tapitas son los ingredientes Aquí está el poto Y las tapitas Ya está licuada el agua de sandía Tiene el chamoy Y fruta para echarte Ay nos faltó el polvito Vamos a poner primero este Primero miren Echen poquito chamoy en los paletitas Echen chamoy y luego le echan polvito y luego le echan el líquido No le echen mucho eh porque luego les van a picar Ya, ahora si vamos a echar el juguito con sandía Si, cucharado o así de bote No, de bote, yo les voy a ayudar A ver, espérenme tantito Ahora les pueden poner fruta Dos tú, Regina, y dos mal Dos tú, Regina, y dos mal Paletas de fruta Aquí está la sandía Aquí está el de papaya Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale Ya, ya no le asusta Ya, 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 ya Venga, mucha fruta, mucha fruta, mucha fruta Ay, positivo Bueno mira, es la primera vez que hacemos, ¿verdad? Sí Acomodar el popote Cuidado Al interceptor Sat setzt Cuidado Bueno Corazontino jay estamos haciendo y vamos a meter las nadas en unda Ahora ya están listas, para que ustedes me estuviéramos muy desesperadas porque las paletas nunca se hicieron, esta la vamos a aparecer con magia, ahí va, 1, 2, 3, 1, ¡Listo! A ver, ahora sí, sáquenlas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Voteala Nala! ¡Wow! ¡Qué rica se ve! ¿Me quieren echar chamoy? Sí, yo sí. A ver, vamos a echarle. ¡Qué rico! ¿No Nala? A verlas, ¡qué ricas! ¡Primela! ¡Pruébenlas, corazón señor! ¡Qué rico! ¿Cómo están? ¡Ya! ¿Sí? ¡Papalita! ¡Ajá! ¿Les gustaron? ¡Sí! ¿Les recomiendan a los corazoncines hacerlas en casa? ¡Mira! ¡Esta frente va a ser para vosotros también! ¡Y este también! ¡Y a mí no me va a ser! ¡Sí! 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 ¡Sí!